buenas chavales buenas buenas vale de aquí realmente muchos me gustan pero que no quiero ninguno vale las cartas son muy bonitas philip me gusta mucho en el campo que te lo ficharía por tener porque tenemos el milán vale tenemos un no tenemos el club del pack del milán vale tenemos jugadores históricos o por así decir vale de nuestra plantilla del milán actuales y que hayan jugado entonces ya tenemos a este al máximo casi vale el normal y no hay mucha diferencia la verdad o nana por ejemplo de 110 mil que valía lo han bajado a 70.000 no sé yo ya vamos a probar el gameplay ahora pero ya te digo yo que no le veo o sea yo me espero lo mismo os voy a enseñar el equipo de hoy os acordáis de hugelumba no lateral izquierdo del rangers costaba 3.000 gp los fichó el ajax lo han mejorado y ahora cuesta 9.000 gp atentos al tremendo de dicho que se viene vale atentos al bicharraco ayer me dijeron mira base y que han puesto nuevo no es nuevo el nuevo que le han cambiado el nombre se llama hugelumba y ahora se llama hace punto base y cuesta 9.000 49 niveles viene lateral izquierdo 1.85 y este de central es jesus christ vale hace poco lo subimos al máximo a la anterior versión para que veáis cómo es y probarlo vale en esta plantilla de hoy lo vamos a subir al máximo así de una era inconsistente que a mí me daba igual vale yo quería o sea a mí no me importa llevar inconsistentes porque es la ventaja por así decir que yo llevo polivalentes este es el equipo de hoy vale plantilla de áfrica cuidado no es la mejor pero es casi la mejor posible de áfrica sin tener en cuenta al muerto de culibaly al muerto de sala al muerto de manejo vale si esto con gente buena no con muertos eso ponemos a un anna vale mi acción a super saiyan vale base y lo teníamos aquí está el máximo nivel esto es el ala más a la altura era un 88 el anterior como para ser central está bien o sea 75 generación 77 velocidad pues vais a ver cómo se queda este vale es el inconsistente y habilidades le han añadido una que sería marcaje luego cámara lo vi ayer como nuevo no le dice mucho caso porque claro a ver cámara del mónaco que sí mónaco que sí que fichas a lo mejor del juego que sí que pasa vais a ver ahora cómo se queda esta bestia vale 1.69 canté eres tú ahora lo veremos vale todas las habilidades vamos a entrenar a la base y a cámara y aún nada vale mirar le mejoramos esto un poquito vale un poquito tampoco mucho y ahora mirad esto que podemos dar más le puedo dar más pero bueno vamos a hacer pues ya me dirás vale vuelo un valor voy a subir así yo creo no le podríamos dar incluso más le podemos poner 22 de defensa pero es que para que no y no mejorar el paseo el regate pero es que mejora así no que sea completillo buena bestia no está en está a tres niveles del máximo vamos con una nana vale no está al máximo vale pero así no subiría al máximo vale chavales atentos vale al fichaje atentos y preparar la cartera tenéis 12.000 gp para fichar a canté a tres niveles se va a quedar miradlo 1.69 croqueta a mago por detrás este puede ser perfectamente el nuevo jedson nuevo y hecho un nuevo mackenny no porque mackenny es jesús listo de cuantos lados pero nuevo jedson picardía interceptador espíritu de lucha entrada deslizante pasa en profundidad para siempre el toque mago por detrás o sea y tiene muchas pero muchas posibilidades o sea no es el típico que dice no lo subes a defensivo y ya está o subes a no 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 es que podemos hacer así para que sea cante vale es que mirad vale esto como así como rollo defensivo y eso vale es que no sé cuál me gusta más porque este sí será un bicho robando pero es que podemos hacerlo así vale más humilde es que esta me gusta más esta versión vale que lo tenga 96 de agresividad 90 defensa 86 87 de entrada 12.000 gp es que es para ficharlo y hacértelo varias versiones para probar así mola los stands son muy buenos queréis ver los stands de cámara estando para arriba cante eres tú cámara con ganas cante vale aquí tenemos a base y también otro que hemos entrenado hoy oye por favor no decían que habían mejorado la respuesta del regate en plan le das y se queda parado y no es que lleve 15 regates para que diga vale es que está muerto que llevas 15 regates buen paso de espaldas no sé lo que haremos al final al andar y además ahí o valumba chavales para en todo que volvió varegas yo estoy haciendo la mejor nigeria pero con jugadores máximo 10k y completar con los que ya tengo fichado grande kudu kudus el dios el dios del fútbol kudus no eso lo hacían los de la com los que jugaban con la com si en cooperativas jugaban con la com se seleccionaba el portero y dejaban con el jugador vale diabate se viene el golito de diabate pero si que es verdad que cuando tu sueltas el mando La ha parado y ha entrado La ha parado Bandit El hijo la ha sacado con estilo Claro que si ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golando! 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 Madre mía Bandit La gente no Que si Bandit Es que la ha sacado desde fuera del campo Ha sido gol muy extraño Bien, va a seguir Sí que es verdad que si tú sueltas El mando como tal, o sea, los jugadores Roban solo Te cuesta más meter gol A alguien que no está jugando Que a alguien que está jugando muchas veces Y eso es un poco lamentable, la verdad O sea, es que no tiene ningún sentido Ha hecho Cliff ahí Gandalf, así que en el descanso Lo miramos Mira, mira, nos decían que ya no pasaba eso de que Voy a Juanca De caño, me acababa de hacer un caño ahí Con un pase, espectacular Federación, manipulación Rubén, no robes ¡Sácala! ¡Cámara! ¡Cámara! Bien ahí A ver, yo viéndolo como tal No noto nada raro así de... Yo te puedo decir Me están cortando más pases, no sé qué Pero... Sin más Pero viéndolo A ver cuando juegue Y como dice Que la segunda parte es otra cosa Que ya pasaba de todas maneras Da igual que sea la primera o segunda parte Es cuando los cogen al juego Se activa y dice Click ¡Hala! Bien, Basel Arroba Me está gustando mucho el Basel ¿Eh? Mira, ahí, por ejemplo Ahí, normalmente tu jugador no hubiera reaccionado No Pero también te digo La reacción suya Que se ha partido los huevos Pues normal también que llegue el mío antes ¿No? Hombre, sí Si me toca el sorteo Quiero mi taza Que bien, cámara Que bien, cámara Voy a hacer cositas Besos para todos ¡Eh! ¡Qué patadón! En el sorteo hay que escribir O sea, hay que estar para... Toma ¡Hala, va! A Pérez A Pérez han empeorado la cara O soy yo Sí De aceleración Y nosotros como solemos darle aceleración Y control Oye ¡Hala! Y ahí ese recorrido Que ha hecho Kudus Que se ha dado la vuelta Ya Es que de repente se ha ido O sea Nah Sigue igual, chavales O sea No comáis la cabeza Yo lo que digo Yo para mí que Metieron algo para empeorarlo Hace unas semanas Para que hoy Digáis ¡Wow! Hay algo diferente Para mí eso es lo que han hecho ¡Ahí va! ¡Calvo Alves! ¡La pone! ¡La centra! ¡La rematada! Cuidado Vale, vale, vale ¡Vamos, guarda! ¡No! Me lo vio Bueno, solo esta vez No es que te la viera Que caro Estaba ahí Bien, base ahí Me sale solo ahora Llevarle base ahí Pero me gusta más O que Lumba Impone más, ¿no? ¿Vale? ¡Qué buena! ¡Vamos ahí! Es que no tiene ningún sentido Que fuese el pase ahí Pero bueno ¡Hala! ¡Hala! Pero ¿Qué es esto? Recordado que tiene roja, ¿vale? A centros, ¿eh? Ah, este rival Va lo que va, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Vase ahí! ¡Despejala! ¡No! ¡Uy! Te la ha jugado Cuelsa X, ¿eh? Y sé que, por ejemplo Prefiere, sí o sí Tener tres arriba Y si pudiese cuatro Pues cuatro ¡Qué bien! ¡Buah! Pero, ¿está con todo el ataque? Sí, sí Está con todo el ataque Tiene roja ¡Sulemana! ¡Dispuesto a fallar el gol! ¡El pasecito para no fallar! ¡Gol! ¡Jajajaja! ¡Gol! Ahí va, Sulemana Muy bien ¡Diabate! ¡Diabate! ¡Neymar Rubio! ¡Eh! ¡Ch! ¡A callar! ¡Se fue! ¡Se fue! Es que el rival Directamente en una jugada Estábamos corriendo los dos Y se ha frenado Y directamente Ha soltado el mando O sea, me estaba Estaba corriendo a lo mía De repente Le he ganado en carrera Porque él ha soltado el mando Y que defienda solo Ya está ¡Qué buena! ¡Cudus! ¡Cudus! ¡Ahí vamos! ¡Cudus! ¡Eh! ¡Cañito! Que tiene interceptador Cudus, eh ¡Ay! ¡Falta! Tiene interceptador Cudus, eh Y... Claro, es que La forma de solucionar Algunas cosas Es directamente Cargándose Por ejemplo En el PES 14 Estaban chetadas Las vaselinas ¿Vale? O sea, tú tirabas Una vaselina Y el portero Se la tragaba Siempre ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Diabate! La solución fue Directamente Que tú tirabas Una vaselina Directamente Se iba afuera Da igual lo que hicieras, eh Tirabas sin portero O sea, cuando tenías Que hacer vaselina La hacías O lo que sea Pero se iba afuera Siempre ¿Qué decían de kick-off? Porque se me han quedado Muertos ahí Los defensas, eh Está arreglado ya Nada, Rassoul Y Base Se están O sea, columpiando Se están paseando, ¿no? Guau, ese pase No sé yo Si va ahí, eh Oye, por favor Es que me está dando Oye, por favor No, no Es que está todo el rato El mismo Enganchado a Chay Todo el rato Pero está pegando Al cuadrado ¿Qué está haciendo? Y no pitan ni falta Ni penalti No pitan nada Y al final Se tira al suelo El suyo Y parece que Lo has matado tú Con Chay Mira, mira, mira O sea, te ha pegado Un comandazo O sea, de repente O sea, no sé Qué botón le ha dado Será lo del L2 O lo de cara con hombro Eso, lo que sea Pero se ha pegado A ti A una velocidad Increíble Automática Directamente Le sacaba Ventaja Y ha cogido Como un impulso Raro Y ha dicho Uy, se ha plantado Delante ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Sulemana! Sulemana Haz lo tuyo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Te digo que es lo mejor ¿Qué? Cuando ha entrado Había Un defensa Tocando la red Así apoyándose Como ¡Guau! ¡No! Mira, mira Y no vas a meter Uy, qué pena No, no, no vas a meter ¿No? Sí Como la segunda parte Ahora le quieran regalar Me la van a meter Me la meten doblar Está jugando Pero a la mínima Se pone a hacer el tonto Porque va perdiendo Bien, Orana No sé No, no lo sé O sea Aquí el tiro más normalito Que parecía Que no iba a ser nada Ahora el chaval Se mete al partido otra vez Porque Rubén ha perdonado goles Más o menos No sé Los suyos Sería que diesen menos GP, ¿no? ¡Uy! Está bien eso ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, sí ¿Has visto, no? O sea, yo le hago la pared Y de repente Ha empezado a irse para atrás Pero ¿Dónde va? ¿Qué me estás contando? Yo esperando a que me tire El desmarque de la pared Pero sí es que lo estaba tirando Pero es que Ha pegado con una reona Hacia atrás Ahora No Este va con el cuadrado a tope Va a pegar Y no pitan una puta mierda Es que para que veáis Lo random y lo falso que es Que hay gente que te dice Como estaba diciendo al principio O no Ahora te pegan mucho al cuadrado Y no pitan nada O Y había gente que decía Ahora si te das al cuadrado Te lo pitan todo Estoy de espaldas Lo que hace es pegarme una opción Y ya está Pero ¿Por qué ese cambio? Y se la regala Es que es increíble Tú ¿Pero va a funcionar esto o qué? Un cambio en mi gameplay Y mi cojo Es que no reacciona tú Date la puta vuelta Vimba Ahí va Ahí va No 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 Es que Es que A regalar Que ha hecho yo nada No has visto Al final por perdonarlo de la primera parte Mira Mira lo que me está cayendo a mí No hay que tener compasión chaval Hay que meterle Te tenía que haber metido los dos o tres Que me había podido yo después Y que se Y que tirar el cable Y ya está No lo quería meter Para que no tirara el cable Porque se veía que iba a tirar el cable Sí Pero es que después del juego Se pone en modo regalo Y ya está Bien Vas ahí ¡Vamos Kudus! ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué tostón tú! ¿Dónde vas a poder? ¡Eh! 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 ¿Portero? Nada Adiós ¿Eh? Pero ¿Por qué el portero estaba ahí? Un abrazo Nos vemos ¡Adiós! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!